Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Con esta jornada, el Papa Francisco quiere enfatizar en la liturgia de la Iglesia la centralidad de la Palabra de Dios en la vida y en la liturgia de la Iglesia. La Palabra de Dios es la revelación que Dios mismo ha establecido, que Dios mismo ha creado a través de un vínculo de comunicación con nosotros que nos habla concretamente por dos modos o a través de dos modos. La primera es a través de la Palabra de Dios escrita en el texto sagrado y lo segundo, la Palabra de Dios que se va tejiendo y escribiendo en nuestro presente para que nuestra historia sea una historia de amor y de salvación. La primera lectura que está tomada del profeta Isaías capítulo 8, los versículos del 23 al 9, 3 nos presenta el oráculo mesiánico de la reunificación de las tierras de Neftalí, que significa guerrero, y de Sabulón, que significa honorado, que fueron despreciados por Judea por haber sido anexionados a los territorios de Asiria después de la destrucción del Reino del Norte, y ahora serán reunificados con el resplandor de una luz. La glorificación comienza en la certeza de que el pueblo que andaba en las tinieblas ha visto una luz en el territorio de los gentiles, de los goín, que en la noche vieron la salvación de Dios, que ha realizado un accionar prodigioso sin mediación alguna. También, la profecía de la luz que ilumina a estos pueblos que viven en las tinieblas se puede interpretar desde dos perspectivas. Por una parte, la liberación inminente de los que fueron a parar a Asiria durante la destrucción del reinado del Norte, y por otra parte, en un modo de realización futura y escatológica sobre la luz nueva que saldrá de estas tierras para la salvación universal de los pueblos de la tierra. El Evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 4, los versículos del 12 al 23, nos presenta el cumplimiento profético del llamado a la unidad de todos los pueblos en la persona de Jesús, que es la luz que ilumina a los seres humanos para que caminen guiados por Él en la realización del reinado de la soberanía de Dios en la historia. El texto comienza diciendo que cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan se desplazó de Nazaret hacia Galilea y se estableció en Cafarnaú, a las orillas del mar, en los territorios de Neftalí y de Sabulón. La muerte de Juan en el Evangelio de Mateo es concebida como una señal divina sobre el tiempo del inicio del ministerio público de Jesús. La decisión de Jesús de quedarse en Cafarnaú no sólo responde al cumplimiento de la promesa mesiánica de Isaías 9.1.3, sino y sobre todo de la liberación del pueblo para reunificarlo desde Cafarnaú, un territorio donde habitan judíos, contrario a lo de Zéforis o de Tiberiades, que eran ciudades grecorromanas de mucha importancia. Desde Cafarnaú comienza la realización mesiánica de la unificación. Es decir, para Mateo es muy claro ver que el inicio de la reunificación de las tribus de Israel en el discipulado de Jesús comienza con el anuncio del reino de Dios y la posterior llamada de Jesús a los doce, a quienes los denominará apóstoles, es decir, enviados. Una vez descrito este ambiente y la geografía como nos narra el evangelista, ahora nos presenta el inicio del ministerio público de Jesús comienza con un llamado a la conversión porque el reinado de Dios ya ha comenzado y Él lo está precisamente inaugurando. El inicio de Jesús es la continuidad de la invitación de Juan en el desierto pero ahora añade algo novedoso, la cercanía del reinado de los cielos. El llamado a la conversión, es decir, a la metanoía, no es algo de implicancia moral o religiosa, sino de algo existencial que se debe abandonar todo para acoger la novedad de Dios que se está iniciando en Jesús de Nazaret. Lo que el profeta Isaías había anunciado, tal como hemos meditado en la primera lectura, ahora llega a su plenitud en el llamado de Jesús a sus discípulos para que estén con Él y sean testigos de la inauguración del reinado de Dios. La llamada es una iniciativa de Jesús que decide escoger a unos personajes en concreto para que, estando con Él, sean testigos y sean continuadores de su ministerio. Esto es interesante porque rompe el esquema clerical que pensamos que con misas y bautizos evangelizamos el mundo, olvidándonos de las palabras de San Pablo que dice Dios no me mandó a bautizar, Dios me envió a predicar. Jesús, en este relato, cambia la relación del discípulo maestro por un ambiente de fraternidad y de comunión entre los suyos, a quienes Él mismo ha elegido. Superando, de este modo, el rabidismo de su tiempo en el que cada discípulo podía escoger libremente su maestro. Por ello, la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos 10 al 13 y el versículo 17, nos invita a tener presente la identidad del discipulado en la unidad, sin llegar a la uniformidad. La unidad construye, la uniformidad muta. Pero, sobre todo, la invitación del apóstol consiste en reconocer que nuestra vocación cristiana no consiste en ser dueños de cultos, de doctrinas, de ritos o devociones ajenas al plan de la salvación, sino de ser testigos del reino de Dios, que ya ha comenzado en Jesús de Nazaret y tiene continuidad en la manera como nosotros asumimos en nuestra existencia y lo llevamos a la práctica en la comunión fraterna. Así, la palabra de Dios seguirá siendo la lámpara para nuestros pasos y la luz de nuestro camino. La gracia del Señor nos acompañe. Paz y bien.